Señora, ¿cuál es su nombre? La señora Alejandra Cabrera. Señora Alejandra, cuénteme, a ustedes le entregaron las casas, pero aquí cuando usted llegó había un problema. ¿Había una inundación aquí que le vinieron a reparar? Justamente, cuando me entregaron la casa, en la cocina se apreciaba un poquito de agua. Ya dije yo algo pasajero. Y después, el agua seguía, continuaba. Y mi esposo se, en fin, había una hoja que uno tenía que poner todas las características malas de la casa y mi esposo llenó toda la casa. Y ya, pues ese día igual vinieron, el día sábado vinieron, que volvían ese mismo día a arreglar y no fue así. Después yo me bañaba y el agua llegaba al dormitorio. Había un problema ahí que las cañerías habían quedado malas. Claro. Oiga, aparte que aquí hay las puertas, vemos ahí que hay una que queda una abertura ahí en la ventana también. Justamente, la persona que no está viendo el tema dijo que la puerta de la cocina había que cambiarla. Oiga, y la empresa, esta es la empresa Independencia. Justamente. ¿Esa empresa le está robando a usted? Correcto, correcto. ¿Usted encuentra que ha sido lento? Es lento el tema de que, por ejemplo, dicen que van a venir y no vienen. Por ejemplo, lo que hicieron ayer, poner esta plancha, quedaron de venir el sábado. Yo ahora no estoy trabajando por el momento, pero igual me voy a ponerme a trabajar y esto tiene que quedar bien. Oiga, la gracia de la casa nueva era que no tuviera falla. Esa es como la idea. La casa es buena casa, pero hay falencias que igual tienen arreglos. Esto no es lo mismo que los departamentos. Yo soy una persona muy contenta. Me gusta este sector. Es un sector muy tranquilo. Pero, ¿el cuento ese? ¿Y qué me dice del muro ese que se muere? El muro, hay que ver eso, porque si se acerca un niño, o sea, sería mortal. Si se le cae uno de esos trozos de cemento ahí. Claro, justamente. Eso es lo que puedo decir yo, pero esto tiene solución. Lo que pasa es que la constructora, bueno, a mí lo que me dice la persona que me está viendo esto, me dice que no hay maestro. Oiga, pero ¿y otras vecinas? ¿Usted que conversa con los vecinos? Es que aquí somos tan pocas personas. Por ejemplo, mi vecina está accidentada, la señora que estaba ahí afuera. Pero somos las tres que, bueno, ellos también tienen problemas en su casa. ¿También tienen detalles así como ellos? Claro, detalles. Puertas, ventanas. Entonces, a mí me gustaría que esto fuera más agilizado por el tema de que igual yo pronto voy a volverme a trabajar, voy a reabrir mi negocio. Entonces, eso... ¿No puede estar todo el día esperando? No, o sea, yo necesito que esto... Incluso las puertas les vamos a cambiar chapa, nosotros. Por seguridad. ¿Ustedes ya le entraron a robar aquí? Ya me entraron. Yo llevaba tres días aquí y me entraron a robar.